Asciba patrocina este espacio Y hoy, hoy nos hemos dejado caer por mis lata a conocer Pues a Nines de Coto, vamos a ello Bueno pues después de colarnos, ya sabéis que a nosotros nos encanta colarnos en las tiendas Y conocer un poquito, ¿cómo está el tema de la indumentaria? ¿Dónde nos hemos colado hoy? Hola, ¿qué tal? Pues nos hemos colado en Nines de Coto Bueno, ¿con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Hortensia Santiago y soy la gerente de Nines de Coto Bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué año se funda Nines de Coto? Pues mira, Nines de Coto se funda en el año 2016, ¿vale? Y pues me enorgullece decir que somos el primer establecimiento Que damos soporte al mundo fallero para todas sus áreas Porque, bueno, pues como estáis viendo, tenemos una tienda, una tienda física Donde el cliente puede venir y comprar todo tipo de productos Tanto femeninos como masculinos Y se los podemos confeccionar aquí O evidentemente se lo puede llevar y confeccionar donde quiera Además también contamos con una academia especializada en indumentaria valenciana Indumentaria tanto tradicional y también respetando muchísimo Como nuestras fiestas, nuestras fallas y nuestras fiestas regionales en todos los ámbitos Igualmente sabemos formar para hacer Alicantina Como para las fiestas de la Magdalena Como para Segorbe, para fiestas regionales Requena hemos hecho Y por supuesto Valencia, evidentemente Vamos, que tú aquí vienes y te vas con el traje de fiesta espectacular Correcto, eso es Con todas, en todas sus áreas, como he dicho Exacto, exacto Bueno, ¿dónde estamos situados? ¿En qué parte? Pues mira, estamos situados en Mislata, ¿vale? En Mislata está pegadito a Valencia Es decir, no sabes distinguir Exacto, parece un barrio más Correcto, parece un barrio más Efectivamente Tenemos, bueno, pues a 50 metros de aquí Tenemos lo que es el metro Que la gente puede venir perfectamente en este medio de transporte Y tenemos a disposición de nuestros clientes un parking gratuito Muy bien Vale, donde, bueno, pues todos los clientes de compra o de confección a medida Tienen una o dos horas para poder dejar ahí su coche Y está a 50 metros Una maravilla Sí, una maravilla Eso de normal no lo dan, ¿eh? No, y además, por ejemplo Mucha gente de los pueblos de Estras Radio Bueno, pues evidentemente tenemos muchísima clientela de ahí Porque les es muy cómodo, ¿no? Esta localización y, bueno, esta facilidad que damos Una maravilla, una maravilla ¿Qué podemos encontrar en este establecimiento? ¿Qué se puede ver? ¿Qué podemos...? Bueno, pues lo que estáis viendo Puedes encontrar todo tipo de tejidos De algodón, rayón, sedas De nuestra indumentaria valenciana Tanto masculina como femenina Cancanes en agua, ropa interior Camisas, chambras De estilo más tradicional De estilo más fallero Aderezos, zapatos Tanto para caballero como para señora Para niño, para bebé Desde el número 19 O sea, no... De todo, ¿no? Claro, medias, calzas Lo que... Cualquier complemento, aderezo Hasta por si llueve Para que no te manches la falda O sea, todo Todo Bueno, tenemos página web, redes sociales Cuéntame Eso es Pues todos los productos que he comentado Están... Bueno, casi todos Están también en la página web Que es www.ninesdecoto.com O sea, que hay que ir visitando Corriendo a conocer la página web Eso Tenemos, bueno, pues nada Lo que es mío gratuito A partir de 100 euros de compra Sí También si lo recogen en tienda Y permitimos lo que es La personalización de productos ¿Vale? Que creo que es una diferenciación Tanto en tienda propia Como en nuestra página web Muy bien ¿Facebook tenemos también? Sí, tenemos Facebook ¿Vale? Y tenemos Instagram Instagram Con Nines Decoto Sí Os movéis bastante por las redes sociales Supongo Porque a día de hoy Hay que moverse mucho por las redes Un poquito Nos movimos un poquito Me cuesta un poco, la verdad Pero bueno Sí Facebook Lo tengo un poquito más controlado Lo que es Instagram Me cuesta un poquito Pero nada Ya estoy en ello Y sí Bueno, ¿por qué tienen que venir a conoceros? Bueno, pues tienen que venir a conoceros Pues mira, lo que acabo de decir, por ejemplo Evidentemente ofrecemos todo tipo de productos Pero nos diferenciamos por Si nos siguen en las redes sociales Y evidentemente gusta El gusto de Nines Decoto Pues es el primer motivo Por el que tienen que venir a conocernos Muy bien Pero un motivo muy importante Es porque permitimos la personalización De, pues por ejemplo Esto que tenemos aquí atrás Los aderezos ¿Vale? Son maravillas Un cliente, gracias Un cliente no tiene por qué Comprar un aderezo en completo Simplemente, bueno Pues puede llevarse desde unos pendientes O una cholla Tenemos que abrir un poquito El campo de la indumentaria valenciana Ir un poquito más a lo tradicional Y entender Que no tenemos que llevar Un complemento completo ¿Vale? Podemos si queremos Y evidentemente es nuestra historia Y así lo hemos hecho en las fallas Pero si no queremos No Entonces, pues elegir Una cholla Te la podemos hacer En oro Oro viejo Plata Plata vieja Con nácar Con perla Con cristal Con cristal verde Con cristal granate Y lo puedes personalizar Tanto en la página web Como en nuestra tienda física Y esto Es extrapolable A manteletas Es decir Tenemos un amplio mostrario De manteletas Donde el cliente puede elegir Pues lo quiero sin lentejuelas Con lentejuelas Bordado en hilo blanco Bordado en hilo beige Y por el mismo precio Esto no encarece Lo único que tenemos que disponer Es tiempo Es decir Sabemos que vamos a necesitar Un juego de manteletas Para este traje concreto Y entonces con tiempo Nos las van a hacer Sin incrementar el precio Es una maravilla Claro Lo mismo podemos hacer Con nuestros tejidos Admitimos en algunos de ellos Modificaciones de algunos colores De las flores Y siempre La modificación del metal Vamos Que aquí es personalizado Totalmente Efectivamente Entonces yo creo que esto Es muy importante Porque Sí que nuestro traje Puede llegar a ser Esto no significa Que yo elija Este aderezo Y esto ya va a ser para mí Y no se lo van a hacer A nadie más No Si otro cliente Lo elige Tiene el mismo gusto Que la persona Pues evidentemente Lo elegirá Pero bueno A ver Se admite la personalización Que es súper importante Y por eso quedan Si nos siguen en Facebook O en Instagram O en nuestra página web Esos trajes Pues que nos caracterizan Tan engamados Tan coordinados Y es por esto mismo Bueno ¿Qué tiene tu tienda Que no tenga otra tienda? Bueno pues A ver Contamos en Valencia Con tiendas preciosas Evidentemente No quiero decir nada Frente a ningún compañero Pero bueno Es lo que decía al principio Lo que contamos es Que tenemos Todas las posibilidades Para el cliente Un cliente quiere venir aquí Y hacerse Porque le hace muchísima ilusión Pues no sé La yaya Hacerle el traje A su nieta Le enseñamos Entonces esto No lo tiene en toda tienda Exactamente Que más bien se dedican A o confección O me dedico A que soy una escuela Aquí lo tenemos Absolutamente todo Y te vestimos De la cabeza a los pies Quiero decir Zapato Calza Llega camés Absolutamente todo Todo lo que necesites Madre mía Madre mía Tienen un montón de cosas Tenéis que venir solo Por todo lo que tienen Bueno ¿Con qué tipo de clientes Solís trabajar? Pues con todos los clientes Que quieran venir a Nines de Cotó Nosotros encantados De atenderlos Mira pues Trabajamos Ahora afortunadamente Pues vamos a hacer unos trajes Para Venecia Para los carnavales de Venecia Que tengo muchísimas Están hechos ya Pero no los han estrenado Y no puedo sacar Esas fotografías No se puede Poco a poco Claro Poco a poco Pero son pues brutales Hacemos pues trajes para novias Evidentemente Para muchísimas falleras mayores Falleras mayores infantiles Para indumentaria tradicional Grupos de baile Falleros de comisiones Cortes O sea pues para todo el mundo Y trabajamos también Mucho para lo que es La zona de la Alto Palancia ¿Vale? Para las fiestas De verano De esta zona Con sus trajes regionales Voy a saltarme un poquito el guión Sí Fallera mayor este año Ah sí Gracias Cuéntanos No lo sabías Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo se ha llevado? Sí Bueno pues mira A ver con muchísima ilusión Pues soy fallera mayor ¿No? Pues porque en mi comisión No había fallera mayor Y entonces me Pues nada Me surgió lo que es El corazón Decir pues yo soy representante No voy a dejar a mi comisión En este año tan complicado Sin Pues sin una representante Y la verdad Que súper bien Yo tuve un nombramiento De verdad Que ni en mis mejores sueños Me hubiera imaginado Que hubiera sido así Y solamente fuimos seis personas Sí, sí Me acuerdo Salí en los películas Salí en todos los medios Yo creo que Vosotros también me entrevistasteis Fue muy llamativo Sí, sí, sí La verdad que sí Muy bien Yo encantada Y lo que quiero transmitir Es que se tiene que hacer Yo pues por ejemplo Ahora tengo la presentación Bueno pues si la presentación La banda Me la va a poner Mi presidente Y solamente estamos los dos Pues bienvenido sea Pero se tiene que hacer Porque igual que hemos Con esta enfermedad Con este COVID Que nadie quiere Hemos hecho todo en la vida ¿Vale? Pues la fiesta Tiene que continuar Tiene que continuar Y vamos a llegar a plantar Sí, sí, por favor Llegar a plantar Llegar a quemar Y si tienen que desfilar Solo las falleras mayores Pues que seamos respetuosos Y generosos Y dejemos que lo disfruten Y que lo hagan Que además van a ser súper miradas Ahora mismo Todas las falleras mayores Están aplaudiendo Lo tienes claro Gracias Además tenemos Pues no sé Nuestra compañera Paula Es fallera mayor también Sí, sí Vamos Está diciendo Madre mía Cuánta razón tiene ¿Verdad compañera? Está bien Ha dicho Ostras pues Hay que ponerse a pensar De vez en cuando Gracias Pues nada Enhorabuena por tu reinado Dentro de todo lo malo Sí, sí, sí Dentro de todo lo malo Muchas gracias Pero bueno Vamos a seguir Estamos en alguna asociación No estamos en ninguna asociación Sí, sí, sí Claro A ver, mira Pues estamos en Astiva ¿Vale? Que es una asociación Que abarca pues todos los comercios Que se dedican a la indumentaria valenciana Tiene cabida pues desde el que hace o pinta un abanico A los artesanos zapateros Evidentemente orfebres Indumentarista Telares Y nos hemos aunado todos ¿Vale? Gracias a bueno pues Una persona o dos Tres personas que tuvieron la brillante idea Y han tenido una acogida excepcional Esta lo promovió Giorgio Y luego bueno pues nuestra presidenta Irene Que nos representa muy bien Trabaja muchísimo por todos nosotros Y la verdad que hacen todo lo que pueden Por ayudarnos a estos grandes olvidades Que somos el sector de la indumentaria Que lo que pedimos es Bueno pues la igualdad Quiero decir Nosotros todas las subvenciones y todas las ayudas Se rigen por unos CNAE Y nosotros como indumentaristas No tenemos un CNAE No tenemos un código que nos unifique Correcto Entonces nos quedamos fuera de toda ayuda Y parece que estemos rogando Mendigando No pero es que si un taxista Tiene con todo su merecimiento O la hostelería Una ayuda Correcto una ayuda Pues nosotros pedimos igualdad Y decimos que también la necesitamos Además os hace falta muchísimo Porque desde fallas ahora Se ha notado Sí hombre Muchísima bajada Quiero decir Pues si tenemos un 5% de facturación Respecto a lo que hacíamos con años anteriores Pues creo que ya es demasiado Y yo soy una afortunada Gracias a tener Bueno pues un establecimiento Que da una amplitud de servicios Entonces un poquito de la página web Un poquito de clientes de tienda Y evidentemente La escuela Mis queridas alumnas Y alumnos Pues eso nos ha mantenido Pues un poquito mejor Que al resto Pues sí Poquito a poquito Y a ver cómo salimos Poquito a poquito Sí Si pudieras cambiar algo De lo ocurrido Del famoso COVID ¿Qué cambiarías? Ay Dios mío Pues que no existiera Vamos a ver Que no existiera O sea Sí, sí, sí Y luego bueno pues En el mundo fallero Que es lo que nos ocupa Evidentemente Pues haber aprovechado La oportunidad Igual que han hecho Otras áreas del momento Es decir Hoy Vista atrás En julio Fue nuestro mejor escenario Para dejar Claro Efectivamente Yo siempre Ya llegó un momento Yo llevo haciendo programas Ya más de 10 años Y fíjate Yo creo que era el mejor momento Que teníamos que haber hecho fallas Teníamos que haberlas quemado Y haber disfrutado Un poquito De ese sentimiento fallero Sí Nuestra fiesta es muy amplia Y muy diversa Y evidentemente Hacerla como se hacía antaño Es imposible O sea fuera de lugar Pero tenemos muchísimos actos Y no se nos puede comparar De Ya no se celebran San Fermín Es fallas tampoco No es que no es lo mismo Es que una fallera Se puede vestir Y puede desfilar Es que se puede perfectamente Tirar más cletas Inundar Valencia de petardos Pero la gente La verá desde sus balcones Exacto Es decir Tenemos una fiesta Súper diversa Podemos escuchar música Sin necesidad de aglomeraciones En la calle ¿Qué no podemos hacer? Pues lo que nos tanto nos gusta Y a todos Como es comer y beber En un casal Pero es que eso no lo podemos hacer Como ahora no podemos comer En un bar Entonces Claro Tenemos que admitirlo Y tenemos que ser Conscientes de lo que hay Correcto Y no quejarnos Y dejar que las áreas Que sí se puedan hacer Que se hagan Bueno ¿Piensas que el mundo fallero Os ha apoyado? A ver Bueno Vamos a ver A ver cómo salgo A ver cómo salgo de aquí Mira Yo tengo que dar gracias A los clientes Que he tenido de verdad Muy poquitos Pero todos los meses He tenido clientes De confección a medidas Y voy a dar Una ovación A estas señoras De una determinada edad Que han dicho Mira Hortensia Yo ya no voy a crecer Y yo ya no voy a engordar Y te voy a ayudar Y yo creo que tengo que aplaudir A este segmento A este colectivo Sí, sí, sí A este colectivo A estas señoras De esta edad Que dicen Cuando haya una ofrenda Yo me quiero volver a vestir Y hazme el traje ya Entonces Esa parte sí que la he visto Evidentemente Claro Yo entiendo Bueno Pues una niña Un adolescente ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, pues no Pero sí que Yo creo que los casales El mundo fallero Tendría que haber estado Un poquito más volcado En Un poquito más de actividad ¿Vale? Yo en mi sector Pues es lo que veo ¿Vale? Un poquito más Un poquito solo Un poquito más Sí Y bueno Y los medios de comunicación ¿Nos están apoyando? A ver Bueno, pues vosotros sí Evidentemente Yo, bueno Vuestra Ahora ya Vamos Pan número uno Y si no lo era Vamos Ya te digo yo que sí Vosotros sí Por supuesto que sí Pero la verdad Que hay otros medios de comunicación Que no Es que somos invisibles Yo entiendo que A ver A nivel nacional No es lo mismo Pues la hostelería Un bar Frente a la indumentaria valenciana Que es que estamos muy localizados En nuestra comunidad Pero ya Ha pasado un año Hemos hecho muchas ruegos E-mails Llamadas de Atiéndeme Atiéndeme Y la verdad Que no La verdad Que no nos han atendido Como de bien Sí, sí, sí Que seguro que luego Quieren que les contrate cosas Claro Efectivamente Pero no, no, no Yo veo ahí No apoyo ninguno No Ahí hay una carencia Bueno, a ver si conseguimos Con estas entrevistas Que venga más medios de comunicación A hacer las entrevistas Que para mí Ya eso sería La leche Pues sí Muchísimas gracias Y nada Darnos visibilidad Y nada Y aquí estamos Para lo que quieran Evidentemente Ahora llega la parte más importante Dime cuál Ya hemos promocionado Un poquito la tienda Pero a mí me gusta Que la promocionéis Al cien por cien Así que mirando a cámara Sí Promociona al cien por cien Tu tienda Ay, pues nada Gracias por la oportunidad Bueno, pues nada En Ines de Cotó Como os he explicado Anteriormente Tenemos todo Un abanico de Abarcamos todo Los productos De la indumentaria Un cliente puede venir A tienda Y puede adquirir Los productos Y llevárselos Se los podemos Confeccionar aquí A medida O los puede confeccionar En nuestra academia Tenemos página web Donde tenemos envíos Gratuitos A través de un determinado Importe Y tenemos la personalización De todos los productos O casi todos los productos Que veis en tienda Podéis personalizar Una manteleta Con el hilo que os guste Con la lentejuela O sin la lentejuela Podéis personalizar Un aderezo Podéis personalizar Un tejido Gusto Si nos seguís Creo que tenemos Al igual que muchas otras tiendas Pero bueno Toca hablar de mí Exacto Y bueno Pues nada Tenemos parking gratuito Para nuestros clientes De confección a medida O de tienda Y lo que principalmente Nos caracteriza es Que abarcamos Todo lo que un fallero Pueda necesitar De los pies a la cabeza Y en todos los escenarios Se lo puede confeccionar él Se lo podemos confeccionar nosotros O lo puede adquirir Y se lo puede confeccionar otra persona También admitimos tejidos de fuera Y nada Esperamos que os guste Bueno pues nuestro gusto Y nuestra manera de hacer Y que vengáis a vernos Un placer Un placer Muchísimas gracias Bueno ya nos habíamos cruzado En algún acto O alguna cosita Pero ahora ya nos conocemos Más a mano Que es lo que me gusta Siempre conocer un poquito A los responsables De las tiendas Y a los dueños Para que por lo menos Podamos disfrutar De estas maravillas Muchísimas gracias Enhorabuena por la tienda Y bueno Que siga creciendo Gracias Esperemos Esperemos Muchas gracias A vosotros por venir Pues nada amigos Volvemos en una nueva entrevista Muy prontito Estaréis atentos A nuestras redes sociales Hasta ahora ¡Gracias por vernos!